Hola que tal amigas y amigos soy Mr.Andre y les traigo un nuevo video para el canal Llamó mucho la atención una entrevista que dio el gran actor Robinson Díaz Ahorita que está promocionando en teatro La Dama de Negro Una obra de terror que aconseja ver acompañado Dice que el teatro saca a flote sus temores Y que bueno nada mejor que plasmarlo allí para compartirlo con el público Él siempre ha sido un hombre que no teme decir lo que piensa Sin adornos o palabras bonitas como hacen algunas celebridades Afirma que le gusta la fama y que quiere mucha más fama ¿Por qué? Él resalta unos puntos muy importantes Por ejemplo dice que gracias a la fama pueden atender a su padre en las EPS Pues sabemos que eso es algo muy complicado Incluso ya muchas personas prefieren comprar cosas en la droguería Que ir al médico porque o no hay citas O no hay citas con el especialista que necesitan O no hay citas de exámenes Bueno en fin eso es una tragedia total Enfermarse aquí en Colombia Aunque lo he visto también en México y en Perú Según lo que publican en las redes sociales Pero afirma que la fama es una gran ventaja por esto mismo Así mismo que gracias a esa fama puede llenar los teatros Aunque yo pienso que más que sea por eso es por su talento Es una persona demasiado talentosa Se ve que se apasiona en cada uno de sus personajes Se entrega totalmente Y esto hace que las personas se identifiquen con los mismos Y les tengan cariño Aunque ha podido viajar por muchos países Afirma que lo que le encanta es su país Colombia Que no se iría Que hay muchos problemas acá Que está mal dirigido el país Pero que aún así Colombia es un país hermoso Y por lo mismo no se iría de nuestro país Aunque le gusta mucho México Dice que es un ciudadano de primera aquí en Colombia Gracias al reconocimiento y a los puntos que les nombré antes Le preguntan sobre sus personajes Y él dice que todos le gustan Por ejemplo recuerden cuando hacía The Mago En esta novela de Secretos Creo que se llama que está en Netflix No ya busqué y confirmé en la novela Pecados Capitales Es que yo solo me vi un pedacito No me gusta mucho ver novelas Pero sí sé que ese personaje fue muy famoso Pero sin duda alguna que hay un personaje Que atrae mucho a las personas Y es el personaje del cabo Él dice que no entiende por qué les gusta tanto ese personaje Pero que lo va a interpretar el tiempo que sea necesario Lleva más de 10 años Más de una década interpretando al cabo Y le dicen que si no le importa encasillarse Él dice que no es encasillarse Pues tiene grandes personajes en su costal entre comillas Y que por qué digamos grandes producciones americanas Sacan 10, 11, 12 temporadas Con un mismo personaje Y a la gente le encanta Pero aquí en Latinoamérica hay esa cultura De que si alguien repite un personaje Ya piensan que se están encasillando O está haciendo mal Que él no es bobo para no aprovecharlo Aunque lo dijo con otras palabras más fuertes Igual está ganando dinero Y mucha más fama por eso Entonces También pues como les digo Dice que no sabe por qué les gusta tanto el cabo Pero se nota que le pone el alma Como dije ahorita Entera a todo lo que hace Ahorita cuenta con varios contratos Y afirma temerle a la oscuridad Cementerios y abandono Por eso mismo lo incluye En sus obras teatrales Pero también dice que no teme a la muerte Que en sí lo que la gente piensa O lo que él piensa Que la gente le tiene miedo Es a los sucesos antes de morir Como son alguna enfermedad Alguna agonía Dolores Entre otras cosas En sí pienso igual La muerte simplemente es un descanso Y a todos nos va a llegar Así que bueno Estas cosas tan interesantes Dijo Robinson Díaz Promocionando su obra de teatro Bueno La obra de teatro En la que está participando Porque no la escribió él La Dama de Negro Obra teatral De terror Aconsejada para ver En compañía ¿Qué opinan sobre sus palabras? ¿Les agrada o no les agrada Este actor? Pues bien Suscribirse A activar la campana de notificaciones En YouTube Dar me gusta A la página en Facebook Y compartir el video si desean Y nos vemos en las otras redes Como Mr. Andrew Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!